Yasmín es estudiante del Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares de Pérez Celedón. Ella a sus 18 años es una de las estudiantes más talentosas y esto lo dejó claro este martes durante el segundo día del Festival Estudiantil de las Artes. Con ayuda de su amigo Randall, ambos expusieron su obra llamada Persistencia en el Tiempo, que refleja uno de los grandes males de la sociedad moderna como lo es el aborto y su poca acción para combatirlo a lo largo del tiempo. Mi profesora me buscó y me dijo que yo tenía talento, entonces ella me propuso hacer esta obra de Dalí, entonces yo le dije que estaba bien. ¿Cuánto tardaron? Tres meses aproximadamente, como tres días por semana, tres meses. La obra se llama Persistencia en el Tiempo, es de Dalí, significa que es un aborto, él está como en el desierto y los relojes representan el tiempo, que él, digamos, lo abortaron y eso es lo que él quiere representar. Para ella es importante que los jóvenes no retengan el talento que tienen dentro, pues considera vital que cada uno explote sus cualidades al punto que su arte sea reconocido por todos. No, yo digo que se propongan hacerlo, a practicarlo, yo no practico y me salió muy lindo, eso creo yo, no, que le pongan, que le pongan bonito. Pero al igual que Yasmín, decenas de estudiantes participaron en diferentes exposiciones y dramatizaciones en esta jornada, que contó con gran apoyo de los padres de familia y estudiantes del Colegio Técnico Profesional de San Isidro. ¡Gracias por ver el video! Para los padres precisamente este tipo de actividades ayudan para la recreación de los niños, y así se alejan de elementos como las drogas o la delincuencia. Muy bonito, genial para que los niños y jóvenes den su, a conocer su creatividad, y gracias a ustedes por estar aquí tomándolos en cuenta, porque la verdad no hay bastante cobertura de este montón de personitas que se expresan por medio del arte, ¿verdad? Me parece maravilloso sacar un momento para venir a participar en esto, vengo a apoyar a mi hermano, él también participa en esto. Las actividades continuarán este miércoles, pero no en el CTP, sino en el Complejo Cultural desde las 8 de la mañana con concursos de canto, estudiantinas e interpretaciones instrumentales.